Hola, ¿qué tal? Queridos amigos y amigas, bienvenidos una vez más a este su canal ADC Noticias. Muy buenos días y buenas tardes, dependiendo de la hora que me vayan a escuchar. Les mando nuevamente un cordial saludo ya en casita, esperando que se encuentren bastante bien. Pero antes de comenzar, espero contar con su gran compañía durante este video. Nuevamente le daremos la bienvenida a todos aquellos adultos mayores y personas con discapacidad que se acaban de unir a esta comunidad. Espero poder ayudarles. No olviden compartir el video para que así la gran mayoría esté enterado de lo nuevo. No olviden activar la campanita de notificaciones para que ustedes no se pierdan ninguna de las noticias más relevantes de este su canal. Me da gusto estar nuevamente una vez más aquí con ustedes, brindándoles información de gran utilidad. Adultos mayores de 65 y más, tenemos buenas noticias, así que no se vayan a ir. Hoy les alegrará el día a muchos de ustedes. Y para evidenciar lo que les voy a decir y como los he venido diciendo, que los pagos se comenzará en los próximos días de este mes de abril sin falta para los rezagado. Y el día de hoy, en hora buena, felicidades al amigo que ya recibió su pago doble de 9.600 pesos. Saludos amigo Manuel García, me da gusto que haya podido cobrar su pago de la pensión bienestar y que le hayan pagado doble. Eso es bastante bueno. Como ven adultos mayores, el amigo Manuel García demanda un mensaje de texto a su teléfono, confirmando que su pago de la pensión bienestar ya le fue depositado. Esto, como ven en la pantalla, le muestro una evidencia para que usted no se vaya con duda. Leamos lo que el amigo nos dice. Nos dice, me toca ir a recoger 9.600 pesos. Ya me enviaron el aviso y el dinero a mi cuenta el día 30 de marzo. Pero tenemos que acudir a sacar el dinero otra vez según la letra del primer apellido o ya no. Y bueno, ustedes pueden ir el día que puedan y necesiten su dinero. No hay problema, su pago se queda bien guardadito en su tarjeta. Nuestro amigo Manuel recibió su pago el día 30 de marzo. Mucho ojo, aquí llevamos 4 días. Los pagos ya se están adelantando, mis queridos adultos mayores. Por eso le digo que hay que estar al pendiente para que puedan exigir su pago de la pensión bienestar. Repito, esto es un derecho que todos ustedes se merecen y que han trabajado tanto por ello. Marquen a la línea del bienestar para mayor información. Y también los he estado leyendo a varios y me preguntan sobre cuándo habrá incorporación a la pensión bienestar. Bueno, adultos mayores, el delegado había mencionado que en estos días de este mes de abril, pero que primero tendrían que sacarlo del cambio de tarjetas. Van por orden. De todos modos, por aquí les estaré avisando para que estén atentos y puedan incorporarse a la pensión sin falta y puedan recibir de este gran apoyo. Vamos a hacer una pausa para agradecerles de todo corazón por su gran apoyo. No olviden suscribirse a este su canal, ADS Noticias. Vamos rápidamente a explicar cómo tienen que ingresar a la página de la Secretaría del Bienestar para que puedan realizar su cambio de la tarjeta. Se van a su navegador. Es exactamente lo mismo que harán si lo hacen desde su celular. Se van al navegador, colocan Secretaría del Bienestar y se van a la primera página que les aparece. Le dan clic y se van a esta parte donde dice Consulta aquí con tu CUR. Les aparecerá dos opciones. La primera es para pensión para el bienestar de las personas adultas mayores, pensión para el bienestar de las personas con discapacidad. Aquí ya dependerá de cada situación y vamos a poner el ejemplo de personas con adultas mayores. Les aparecerá tres cuadros. Se van a ir en bancarización de Bancomer, cambio de tarjetas. Le dan clic nuevamente. Les aparecerá así exactamente como ven en la pantalla. Se van en la parte de abajo donde dice Localiza tu módulo de entrega. Ingresa tu CUR. Vas a colocar tu CUR correctamente. Y le das en la parte de abajo donde dice No soy un robot. Una vez que le haya aparecido una palomita verde, le das Buscar y es todo lo que tienes que hacer. No olvides llevar tus papeles que se les indica en la página. Y es todo lo que tienen que realizar para poder realizar su cambio de la tarjeta. Bueno, adultos mayores, es importante que realicen su bancarización. Les recuerdo nuevamente que pueden perder su próximo pago de mayo y junio. Bueno, adultos mayores, yo me paso a retirar. Sin antes, desearles que tengan un excelente martes para todos ustedes. Me gustaría saber desde qué estado me escuchan para poder brindarles información de cada estado y puedan estar actualizados. No olviden regalarme un me gusta en el video ya que me ayuda a continuar. Y así mismo agradecerles por su gran apoyo al canal. No olviden activar la campanita de notificaciones. Espero haber ayudado a cada uno de ustedes y no incomodar a nadie. Bendiciones para cada uno de ustedes. Nos vemos hasta un próximo video. Dejen sus dudas para responderlas en un próximo video.